¡Buenos días! ¿Sabéis dónde vamos? ¡A la piscina! ¡Hoy vamos a la piscina! ¡Mirad qué guay! A ver, Oscar. ¡Uy, qué tipo! ¡Uy, qué tipo más guapo! ¿Dónde vamos? A la piscina. ¿Y vas a nadar mucho? Sí. ¡Bien! 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 ¿Y tú qué? Oye, ¿tú cómo estás? ¡Ay, qué tipo! ¡Hola! Eso es porque has nadado mucho, ¿a que sí? Oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien. Muy bien. ¿Dónde has estado? ¿En los chorritos? Sí. ¿Había chorritos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y has nadado mucho? ¡Ay, qué sueño! Y por aquí tenemos a otro, como si fuera un campamento. Pues ha ido muy bien. Les ha encantado. Bueno, a Oscar ya sabíamos que le encantaba, pero esto era la primera vez que venía a la piscina y que no era el spa ese donde estuvimos, que hicieron así el masajito y tal. Y le ha encantado. ¿Me peinas? Peíname, por favor. ¿Cómo ha quedado? ¡Muy bien! ¿Ha quedado muy bien? Gracias. ¿Me haces un beso? Gracias. No hemos empezado el viaje y ya hay uno que se está acomodando, que tiene sueñito, ¿verdad, cariño? ¿Estás cansadito? ¿Eh? ¿Estás cansadito? Y este también. ¡Uy, qué cansaditos! No me extraña que hayan caído rendidos porque yo estoy por dormirme también. Estoy agotada. ¿Cómo me agota el agua? Mira que mi hermana y yo hemos nadado un montón de años, ¿eh? Pero es que no me acordaba de lo que me agotaba el agua y encima, cambiales, cambiate tú, un calor ahí que te mueres. Pero bueno, ha merecido la pena. Estoy súper cansada. Estoy súper cansada, pero ha merecido la pena. Ahora a ver, porque es la una, van a llegar los dos dormidos. A ver cómo me lo subo yo sola a casa. Veremos, a ver. Pues este es el panorama. Uno aquí y el otro pobre ahí. Pues no sé qué es lo que se me ha ocurrido para subirlos a los dos porque... Estor pesa un montonazo ya y está dormido. Si le meto en la mochila se me va a despertar. Y Óscar no te quiero contar lo que pesa. Así que este es mi panorama. Ahí están mis dos chiquiturris. He dejado todas las mochilas y todo en el coche porque ya sí que no podía más. Bueno, pues ya somos persona. Ya nos hemos levantado de la siesta. Bueno, ya no me he dormido. Pero Óscar se ha despertado a las cuatro menos cuartos. Habían dormido a la una. Y Héctor se ha despertado a las cinco. Y no había comido, ¿eh? Pobre. ¿A que no había comido Héctor, cariño? Porque no había comido. No había comido porque es que estabais muy cansaditos. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Por qué? Porque estabais cansados de la piscina, ¿verdad? La piscina. Oye, ¿y luego te has bañado con mamá? ¿Te has bañado con mamá o no? Sí. ¿Y cómo te has bañado? De pies. ¿De pies? Claro, nos hemos dado la ducha. Me he tenido que duchar con Óscar. Luego he tenido que bañar a Héctor. En fin. Llevo un día, aunque no veas. Y ahora viene un amigo a cenar a casa. Bueno, ya está ahí. Por ahí el amigo. Y no tengo nada en la nevera. Así que había pensado. Había pensado en hacer unas hamburguesotas de estas. De rollo como si fuéramos alfostro. A hacer Hollywood o al Fridays o algo así. Pero luego por otro lado he pensado. ¿Y si cogemos así picoteo? Así rollo patecito, jamoncito, quesito. No sé, no sé. Voy a ver. Vamos a ver qué compramos. Y luego os enseño a ver la cena que nos inventamos. Porque no nos apetece nada salir de casa hoy. Hace un día. Aunque ha salido ahora el sol. Pero hace un día muy raro. Así que vamos a ver qué nos inventamos. ¿Qué? ¿Como no llevas casco quieres ponerte la gorra de papá o qué? Pero, 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 pero. ¿Pero qué haces? Mira, mira, mira. ¡Déjame la gorra! Pero si ya eres igual que papá. Si te pones la gorra ya entonces eres mucho más parecido. Aquí nos parecemos, a ver. Aquí nos parecemos, Héctor. Aquí nos parecemos. Que sí, que ya sabemos que sois iguales, que sí. Se ha dañado aquí. ¡Eh! Presenta a nuestro amigo Diego. ¡Ay, este es nuestro amigo Diego! ¿Qué tal? Amigo Diego. Con un canal de batería. Amigo Diego de toda la vida. Oye, Diego, vamos a ver qué compramos para cenar, ¿no? Pues vamos a ver qué compramos. Algo bueno, ¿no? Se me había ocurrido, se me había ocurrido, eh, unas hamburguesas así, el rollo así súper grandota. Sí, el plan delgado. El plan dieta. Fit, 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 fat. Pero luego he pensado, un patecito, un jamoncito, un quesito. Te lo compro, yo te lo compro. Venga, vale. No sé, vamos a mirar, vamos a mirar. Vamos a ir a hacer la compra, venga. ¡Qué gordez tenemos, madre mía! Somos gordos. Bueno, ¿qué? Vamos. ¿Salimos? Vamos para afuera. A ver, que se está cayendo. Eh. ¿Qué te sujetas tú, cariño? Se sujeta o dice, papá me va a tirar. Te sujetas tú solito. Venga, vamos. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? Comidita, guachi, 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 guachi. A ver cómo salta. ¿Cómo saltas? ¿Estás pisando el agua? Una, dos y tres. Toma. Venga, vamos. Vamos. Muy bien. Vale, ha dejado de llover. Vale. Pero es desagradable este tiempo. ¿Qué? Esta mañana, eh, yendo para la piscina todo el rato lloviendo, todo el camino lloviendo, pero con los limpias al máximo, porque que estaba lloviendo muchísimo. Y ahora, me acaba de decir, Sebas, que la semana que viene llueve toda la semana otra vez. Qué hartura, por Dios. Que sí, que será muy necesario, pero qué hartura. Bueno, pues, ha ganado hamburguesaza. Pero bueno, aún así vamos a coger algo de picoteo, ¿no? Sí, o picoteo en burguesa. O sea, que al final las dos cosas. Fat. Y escucha, cójame un postre, ¿no? Por supuesto. Está Oscar todo el rato diciéndome, vamos a ir a la piscina de los chorros todo el rato, todo el rato. O sea, eso se ve que se lo ha pasado fenomenal. Que estoy cogiendo algo de comida para el lunes, para cocinar el lunes. Pero no hay mucha cosa, ¿eh? Está un poco desértico el Carrefour hoy. Bueno, veremos a ver qué nos inventamos el lunes también, ¿eh? Y me acaban de encargar el postre. Estoy en la zona de los helados. No sé cuál coger. Bueno, sí sé cuál coger. Es que lo tengo clarísimo cuál coger. Ay, que no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Es que me gustan todos. A ver, es que a mí de Ben & Jerry's... No sé si este... O este. Ay, no sé. ¿Cuál de estos dos? Yo creo que este. Me voy con este. Yo creo que este. Ha ganado este. Y para las que me decís lo de los lácteos con Oscar para los mocos, que veáis que os hemos hecho caso. Mira. Hemos cogido esto. Para probar. A ver si así se le quita un poco la tos de por la noche. Os hago mucho caso, ¿eh? En el camión. Venga, pues vamos. ¿Dónde está el camión? ¿Dónde se echa la moneda, Oscar? Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Muy bien. Agárrate, Héctor. Pero tienes que darle al botón verde, cariño. Al verde, ahí. ¡Uy, madre mía! ¡Hola, hola! ¡Mira para ella! Pero Oscar, conduce, conduce, que te vas a salir de la carretera. ¡Que me pillas! ¡Que me pillas! Gira, gira el volante que me pillas. ¡Ah! ¡Ah! Héctor, ¿pero dónde te han montado? ¡Ay, que me caigo de... Héctor, pero que te caes! Mira, mira. ¡Hola! Se ha agarrado ahí, mira. ¡Ay! Se ha parado. ¿Pero qué ha pasado? ¡Hamburguesafa! Esta es la mía. A ver las vuestras. ¡Uh! Ay, a mí es que si tampoco he hecho, no me gusta. A mí que muja. Y esta es la de Oscar. ¿Dónde está tu hamburguesa? A ver, enséñanosla, enséñanosla. Bueno, pues que aproveche. Vamos a empezar ya a cenar y nos espera el postre. Me está cenando todo el rato. Yo llevo esperando el postre todo el rato. Bueno, pues nada. Que muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado, nos dais un like. ¡Uy! ¡A mí! Nos dais un like. Y si queréis ver más, pues suscribiros y le dais a la campanita. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos dais! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!